Hola, esta semana desarrollamos el encuentro de los equipos transversales de jurídica y defensa jurídica. Conozca la página del Código de Integridad del Servicio Público. Esto es Función Pública en un Minuto. Bienvenidos. Con la participación de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Claudia González Sánchez, del experto Diego Andrés López y del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, cerca de 85 servidores públicos de todo el país conocieron los avances que Función Pública ha realizado en materia de defensa jurídica del Estado. Ha sido una gran experiencia poder compartir las mejores prácticas, problemas comunes y también las dificultades que estamos enfrentando para la profesionalización de la defensa jurídica, para que ésta se haga con criterios de gerencia y para que las entidades públicas sean cada día más eficientes en la protección de los derechos de las ciudadanas. El objetivo de este nuevo encuentro transversal fue promover y actualizar a los servidores públicos para que ejecuten una defensa jurídica garantista de los derechos de los ciudadanos y de los intereses del Estado. Página web del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano es un insumo para los equipos de talento humano. En él pueden encontrar además la caja de herramientas, preguntas frecuentes e historias de integridad. Historias de integridad de servidores públicos que hacen más de lo necesario o más allá de lo necesario para realmente atender y servir a los ciudadanos. Reflexiones y análisis sobre las nuevas tendencias en la gestión pública. Fue el título con el que se adelantó el segundo encuentro de tertulias académicas, que esta vez contó con la participación del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. Bueno, hemos podido revisar el proceso de evolución de la gestión pública en Colombia con el fin de encontrar algunos de los retos principales, en particular la necesidad de tener un diálogo mucho más abierto y mejor organizado con la sociedad. El próximo miércoles 6 de junio se llevará a cabo la socialización de los documentos académicos sobre la implementación de los acuerdos de paz y sobre la estatalidad local. Esta y otras noticias están en nuestro nuevo portal web. En el 2018 cumplimos 60 años. Somos Función Pública, con los servidores por los ciudadanos. Hasta pronto.